Los pupilos de Jaime Lozano buscarán el domingo su primer título de esta competición frente al archirrival Estados Unidos, su verdugo en la final de 2021, que el jueves sobrevivió a una semifinal de infarto frente a Jamaica. De esta forma, el estadio de los Dallas Cowboys de fútbol americano será escenario el domingo de un nuevo pulso entre México y Estados Unidos por el dominio de la CONCACAF. Bueno, chicos, hice una recopilación, así que aquí les presento. Así reaccionó el mundo tras este encuentro de infarto entre México y Panamá. Bueno, primero lo que me molesta es perder. Todos queremos ganar. Hoy no fue un buen día, sobre todo, la primera parte. No les competimos, no tuvimos esa contundencia en las áreas, tanto defensivamente como ofensivamente. A todos los centros, todos los corners, eran mucho más contundentes en México que nosotros. Y eso que en las estadísticas hemos tenido más corners, más posición, perdón, y más ocasiones de gol. Entonces ahí está la diferencia de la contundencia, de los errores que cometemos nosotros. Y también me faltó cierta actitud, sobre todo en la primera parte, que se corregió en el segundo tiempo, salimos muy bien. Tuvimos a México en su propio campo, generando una muy grande ocasión para meternos otra vez en el partido. Y luego viene el 3-0 y ahí se cierra el partido. La realidad de Panamá y la realidad de su selección. Vamos a hablar un poquito de Panamá en este momento. Ayer Panamá volvió a perder contra México, pero esta vez perdió de manera más alevosa. Por cierto, es hablar de Panamá. Quiero hablar de Panamá porque ayer Panamá volvió a perder, pero esta vez perdió por tres goles a cero contra México. Nada tuvo que ver el juego con lo pareja que fue la final de la Copa de Oro, en donde se tuvieron que ir a la prórroga y en la prórroga México metió un gol de Santi Jiménez que ha provocado el 1-0 y el resultado final del partido. Esta vez México ganó 3-0. Hasta el minuto 30 y pico, hasta el primer gol de México, había partido. El juego estaba parejo. Después de eso Panamá tuvo una pequeña reacción empezando el segundo tiempo, pero cuando cayó el segundo gol se terminó el partido y yo les diría que más de tres pudieron haber sido. Yo creo que Panamá encontró un techo, que esto no es hablar mal de Panamá, pero encontró un techo Panamá. El techo se llama Estados Unidos, el techo se llama México y habría que verla contra Canadá. Panamá en este momento está por debajo de México, está por debajo de Estados Unidos y yo creo que está a la par de Jamaica, a la par de Canadá. Ahí rondando, merodeando el tercero o cuarto puesto de lo que es con Cacapa a nivel selecciones en este momento. Pazteca hasta se dio iniciativa, le ganó 3-0 a una irreconocible Panamá. Porque hubo solo un equipo en la cancha, una irreconocible, desconocida, alicaída y muy endeble selección de Panamá. Se enfrentó contra una versión de México que no es la mejor que he visto. Realmente me parece que es un equipo, yo diría que es una selección de México discreta y aún así yo creo que aterrizó por completo la selección de Panamá, que tenía una intención de grandeza que no se le va a dar porque otra vez queda fuera de una competencia de esta magnitud, por lo menos del hecho de ser de lograr un título. Y podríamos decir que aunque Estados Unidos y México, los que vimos ayer, distan mucho de las mejores selecciones que han tenido en la historia, estos dos colosos, estos dos grandes de América del Norte, aún así tienen más cuadro que nosotros, es decir, es sencillo y tienen más trabajo también acumulado. Y Panamá, Panamá la mejor selección de Centroamérica, ayer no compitió y no estuvo a la altura, incluso jugadores como el Coco Carrasquilla, desaparecidos ayer en la media cancha. Qué mal que jugó, ¿verdad, Anthony? Sí, 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 totalmente. El Coco, ese gobierno tan errático ayer. Incluso te digo algo, director, en el segundo tiempo, pues lo tuvieron que amonestar, el hombre estaba como frustrado y empezó a golpear, o sea, empezó a patear. El más técnico de Panamá, digamos, haciendo un trabajo como el que hace Aníbal Godó. Desde México fue, apareció en la pantalla eso y bueno, sucedió que Panamá había llegado más, había disparado más al arco de México, pero la efectividad desde México fue, o sea, como se espera, vaya, hablando de una selección con jerarquía, con la jerarquía viene la efectividad. Entonces, para lo que pretende Panamá, para lo que busca Panamá, y no lo malentiendan, por favor, no es una crítica negativa, sino que yo le diría al panameño, sigan insistiendo porque van bien, sigan insistiendo, porque para mí Panamá no jugó de todo mal. Es que no jugó de mal. Sí, le faltan cosas, pero eso para mí, o sea, es normal en el crecimiento. Le falta meter goles. Sí, le faltan goles, pero también le falta tener respuestas para cuando les hagan goles. O sea, para tener esa personalidad, los nervios de acero, decir, ok, me metieron un golpe, vamos, no pasa nada, levantarse, levantarse de eso. Falta de experiencia en algunos jugadores. Sí, porque no tuvieron respuesta después del primer gol, el segundo les cayó demasiado rápido porque habían quedado al groggy, como cuando a un boxeador le conectan un golpe fuerte y el boxeador no tiene respuesta ni defensa. Ha sido una semana muy difícil para el DT, para el grupo, para los jugadores, especial para Blackman, porque es su madre reciente, muy recientemente. Así que lo que le encanta a CONCACAF es la final con Estados Unidos y México. Ahí quedó. En su semifinal, México se mostró muy superior a Panamá en un duelo entre dos de las escuadras de CONCACAF que competirán en la próxima Copa América.